¡Hola navideños! ¿Qué tal estáis? Bueno, me he venido muy arriba a poner los vlogs. Me he puesto el jersey de ayer, que es que me gusta tanto este jersey tan navideño. Y digo, pues venga, voy a hacerles hoy otro vlog. Vamos a poner las cositas de decoración de casta. Así que me ha parecido un plan guay. Y ahora me voy a hacer las uñas y me las voy a pintar con estos colores tan navideños. Que en mi Instagram no os dejaré el vídeo de cómo hacerlo, pues me tendréis que seguir por mi Instagram, que lo voy a dejar por aquí. Y nada, me las voy a pintar y luego os enseño el resultado final. Bueno, aún no me he pintado las uñas. Cuando me las pinto os las enseño. Y es que estoy poniendo a la venta, voy a donar y voy a vender mis muñecos de cuando era pequeña. Me da mucha penita, pero me tengo que venderlos. Así que si sabéis a alguien que les interese, voy a dejar en la biografía, en la cajita de descripción. Es que ya no sé si estoy en Instagram, si estoy en YouTube, ¿dónde estoy? En la cajita de descripción el enlace a mi cuenta de Vinted, ¿vale? Y os voy a enseñar los muñequitos por aquí. A ver, están aquí, no están puestos de muy buenas maneras. Pero es que ya tengo algunos vendidos, los he estado limpiando, me falta algunos peinar y tal. Bueno, hay muchos, muchos muñecos. ¡Joder! ¡Estás buenísima! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Estáis durmiendo? ¡Ay, me encanta, qué bonito! ¡Ay, grado! Los últimos años se has cargado de todas las reuniones familiares, precisamente este año, yo creo, que ni queden a nadie periodistas cercanos. ¡Hola! La información es muy... ¡Hola, pimpollito! Iba a poner estas lucecitas en la ventana, pero están rotas. O sea, luce la mitad y la otra mitad, ¿no? Así que... Es lo que me gustaban. Bueno, me voy a dar un baño navideño. No sé ni cómo hacerlo, la verdad, pero bueno. Voy a darme un baño navideño. Voy a mezclar aquí un montón de jabones, que esto juega genial y tal. Ya, ayer he puesto los jabones, he puesto también el árbol de té, para oler a otra cosa, aunque huele mal, pero bueno. Y ahora pues me lavaré... Ahora me lavaré el pelo, me pondré mis mascarillas y todas esas cosillas. Hola, chicos. Bueno, a ver, he unido lo de ayer con lo de hoy, porque ayer ya no hice nada más interesante. Y hoy sí vamos a hacer cosas interesantes y navideñas. Así que digo, venga, pues grabo el vlog, lo junto. Y lo dejo ayer ya y luego continúo al día siguiente. Y pues eso, lo voy a continuar. Y nada, ahora me voy a ir a hacer una sesión de fotos que necesito para el vlog y para Instagram. Y luego vamos a ir a comprar unas cuantas cositas de Navidad. Aparte de que tengo toda la habitación así, llena de muñecos, que no he podido guardar todo, porque tengo ya muchos muñecos vendidos y tengo que ir esta tarde a comprar las cajas y demás. Aquí vemos esa sesión de la foto, mira tú, mira tú, mira tú. Es súper bonito el salón. ¿Viste ahí a Papá Noel con su primo, Father Noel? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Papá Noel con Father Noel? ¿No lo has visto? No. ¿Sabes qué? Me ha gustado mucho. ¡Vale! ¡Papá Noel con Father Noel! ¡Papá Noel con Frías! 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 ¡Hola! ¡Qué bonito! Pero me encanta todo de Navidad vivir yo en una casa con el que está disfrutando de todo el lado ¡Golito!